Dos fallos defensivos le han bastado al Deportivo Aragón para servirle el triunfo en bandeja al Alcoyano. José García aprovechaba un despeje en la frontal del área pequeña para abatir a Aarón cuando mejor estaba jugando el filial zaragocista. La Inez cambió la disposición táctica en el descanso, pero en su primera aproximación, en la segunda mitad, el Alcoyano lograba el segundo a la salida de un córner.